Cuando grabas un video jamás tienes el pensamiento de que algo sucederá, pero a veces son los sitios perfectos para que seres del más allá puedan demostrar que están presentes y que son una realidad que muchos no quieren aceptarlo porque va más allá de la lógica. Hoy presentamos 5 videos de terror registrados en el 2022. Iniciamos con el primer video capturado por una cámara de seguridad mientras una joven cerca de medianoche jugaba con su computador ¿Lo observaste? En la parte derecha del video se puede observar una silueta de quien al parecer es un niño. Parece como si la observara y luego desaparece, pero pocos segundos después vuelve a aparecer cerca de la entrada de su casa. La joven contó que quedó horrorizada al ver el video en las cámaras de seguridad ya que esa noche al acostarse alguien movía los objetos en la sala y su ventilador estaba en el piso, por lo que decidió revisar el video y quedó horrorizada al ver las imágenes. El segundo video es aún más terrorífico y es que mientras su padre grababa con el teléfono pudo capturar el rostro de una niña que jugaba con su hija. Pensó que se trataba de una de las vecinas, pero al acercarse no había nadie más que su hija. El padre contó que su hija tenía extraños comportamientos desde hace días, jugaba con sus muñecas como si estuviera en compañía de alguien más. Al día siguiente de grabar este video, el padre llamó a expertos en situaciones paranormales y lo que le contaron lo dejaría con los pelos de punta. Resulta que el ente quería llevarse a su hija, se trataba de un demonio que aparece cuando los padres no juegan con sus hijos. Los padres decidieron cambiarse una semana después de la casa porque seguían viendo a su hija con extraños comportamientos. El tercer video sucede mientras su madre graba a su pequeña hija en una casa que apenas vivían unos días. Mientras su pequeña hija camina, algo o alguien empuja la puerta con fuerza y una sombra lo atraviesa rápidamente. La mujer contó a su esposo lo sucedido y le mostró el video, pero creyeron que se trataba del viento. Pero estos sucesos se repitieron con algunos objetos de casa y decidieron averiguar. Resulta que quienes vivían en la casa antes de ellos era una familia que había muerto en un accidente de tránsito. Las situaciones paranormales no dejaron de suceder hasta que la familia buscó ayuda de expertos en situaciones paranormales. El video número 4 sucedió en Quito, Ecuador. Una persona grabó el siguiente video. En primera instancia pareciera ser un niño mirando la ventana, lo cual sería normal. Pero los administradores contaron que era imposible porque ese lugar estaba vacío, con llaves y que nadie había entrado. Los médicos contaron que esas situaciones de apariciones y situaciones paranormales se ha vuelto común dentro del hospital. El quinto video fue grabado por Pablo, quien cuenta que su mascota no dejaba de mirar las escaleras en donde no había nadie. Por más que le llamaba, el perro no hacía caso. Observen sus ojos, los mueve en diferentes ángulos, como si observara a alguien o algo del más allá. Por lo general, es común que tu mascota tome actitudes anormales cuando hay entes paranormales en tu casa. Cuéntanos, ¿qué te pareció este top? Y síguenos, como el diario DH, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. Yo soy H y estaremos en una próxima oportunidad con ustedes.